Importante reunión la mantenida esta misma mañana en torno al llamado proyecto Resacam, cuyo objetivo fundamental es la reconversión al aeronáutico de empresas de nuestra tierra pertenecientes a otros sectores que serían muy útiles para las grandes empresas tractoras del aeronáutico ya instaladas en esta zona. Albacete tiene una gran tradición aeronáutica, con la base aérea de los Llanos, con la propia maestranza, ahora con el parque aeronáutico, tenemos aquí importantes empresas multinacionales, como es el caso de Eurocopter e Inaer, también se incorporó hace algunas fechas ITP, entre otras, que son empresas tractoras del sector aeronáutico. Hay otras también importantes en Castilla-La Mancha, como es el caso de Imbus, de Arnova o de Tecnovic. Y, en definitiva, lo que se está tratando con este proyecto es que empresas que no son del sector aeronáutico, que son de otros sectores, pero que tienen potencial para reconvertirse en empresas que puedan ser proveedoras o auxiliares de las grandes multinacionales o empresas que mueven el sector aeronáutico, puedan desarrollar y puedan, efectivamente, culminar esa reconversión. Por tanto, el objetivo es permitir que estas empresas puedan tener un futuro estable en un sector donde sabemos que el empleo que se crea es empleo cualificado y, por tanto, creemos que es un sector estratégico, no solo para Castilla-La Mancha, sino, particularmente, para Albacete, que no solamente hay que consolidar, sino que hay que potenciar. El parque aeronáutico tiene todavía mucha capacidad de incorporación de empresas y el objetivo es trabajar para que tengamos el mayor número de empresas posibles de este sector en Albacete y, por tanto, ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado. Hoy vienen representantes de la empresa pública del Ministerio de Defensa, la empresa pública ISDEFE, que es la empresa pública que está desarrollando ese trabajo de análisis, conjuntamente con el CEI de Albacete, y yo creo que vamos avanzando en ese trabajo, vamos a hacer una jornada hoy que es un paso más en la culminación de ese objetivo. Con el proyecto que se lleva desarrollando un año, en Castilla-La Mancha se han localizado hasta ahora unas 10 empresas que estarían en condiciones de efectuar tal reconversión, pertenecientes a distintos ámbitos y de las que ocho son de Albacete. Principalmente mecánico, mecanizados, sistemas de calibración y matricería. Han sido los tres sectores que nos han identificado las tractoras como prioritarios en la hora de buscar proveedores. Analizando las necesidades de las tractoras, las capacidades de las proveedoras, se han cruzado unas con otras y todo eso se contiene en la plataforma de comercio, en el marketplace de Resacán, donde proveedoras y tractoras van a poder ponerse en común y establecer relaciones comerciales. Con lo que el análisis ya está hecho, ya sabemos lo que unos hacen, lo que otros quieren, y todo eso es lo que vamos a presentar hoy y lo que ellos mismos van a saber y en la jornada de trabajo se van a conocer, intercambiar tarjetas, contactos comerciales y establecer ya las relaciones comerciales. Empresas susceptibles de reconvertirse encontrarían de hacerlo una serie de ventajas muy concretas en lo que a su actividad se refiere. Son empresas que al reconvertirse al sector aeronáutico como proveedoras o auxiliares cuentan con la premisa de que las empresas tractoras van a utilizarlas precisamente y por tanto le van a subcontratar o le van a encargar en determinados trabajos o determinadas actividades. Ese es el objetivo, es decir, las empresas tractoras que son las que mueven el sector aeronáutico necesitan de empresas proveedoras y auxiliares que sean las que complementen su actividad. Empresas que entonces serían de aquí eliminándose la opción de que esas tractoras tengan que encontrar fuera esas demandas que requieren para completar su producción.